Vamos con la última hora de Leo Messi y Luis Suárez. Empezamos por la pulga. Tres partidos en 12 días. Lionel Messi está en un gran momento futbolístico y afrontará la recta final con el Paris Saint Germain antes del Mundial de Qatar 2022. El desafío de la pulga será llegar en pleno ritmo de competencia y sin problemas físicos que condicionen su participación en la Copa del Mundo con la selección argentina. Messi conoce muy bien su cuerpo, sabe regular energías y en el seleccionado confían en su capacidad para evitar lesiones musculares. Aunque siempre hay temor, sobre todo cuando falta tan poco para el arranque del Mundial por algún mal movimiento o un golpe que pueda complicar las cosas. Este miércoles Paris Saint Germain visitará la Juventus por la última fecha de la fase de grupos de la Champions League. El partido será importante para determinar si el equipo parisino termina primero o segundo. Tiene los mismos puntos que Benfica. Necesita ganar en Italia si quiere asegurar el primer lugar y tener un nivel presuntamente más accesible en octavo de final. El partido será este miércoles 2 de noviembre a las 17. Luego, Paris Saint Germain visitará el domingo 6 de noviembre a Lorient por la Liga Francesa. Será desde las 9 de la mañana. El último partido previo al Mundial será de local ante Auxerre el domingo 13 también desde las 9 de la mañana por la Liga 1. Una vez que cumpla con todos los compromisos con su club, Leo viajará directamente a Qatar para sumarse al seleccionado argentino, que tendrá un último partido de preparación entre Emiratos Árabes Unidos el 16 de noviembre. Por tanto, estos son los partidos que le quedan a Messi de cara al próximo Mundial de Qatar. Vamos a ver si no hay ningún tipo de contratiempo. Vamos ahora a hablar de otro que va a estar también en esa cita mundialista de un amigo precisamente de Leo Messi, de Luis Suárez. Y vamos a hablar de cuál podría ser el equipo del Charrua tras el certamen mundialista. El atacante Charrua, Luis Suárez, ya tendría equipo para jugar tras la Copa del Mundo de Qatar 2022. Después de un año en el fútbol de su país, el ex del Barcelona logró ponerse en forma para el Mundial y de qué manera. El domingo 30 de octubre, el Nacional de Uruguay levantó la Copa del Campeonato Uruguayo de Primera División Profesional, venciendo al Liverpool 4-1 y consagrándose campeón. Suárez fue la gran figura del partido, anotando dos de los cuatro goles y parece que se despedirá del equipo en el que debutó como héroe y muy probablemente ganará el galardón de jugador más valioso de la temporada. Llegará a la Copa del Mundo en gran estado de forma para disputar su cuarto y muy probablemente último Mundial. Locho tiene 134 apariciones con la casaca celeste en las que ha convertido en 68 ocasiones, siendo el máximo goleador en la historia de su selección. En Copa del Mundo ha jugado 13 partidos y ha anotado 7 goles en 3 ediciones, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 fue pieza clave para que la selección dirigida por Oscar Washington Tavares terminara en tercer lugar. Además cuenta con un título de Copa América en 2011. De acuerdo a la cadena de radio española RAC1, el uruguayo tendría apalabrada su llegada al equipo de la MLS Los Ángeles Galaxy para convertirse en el nuevo jugador franquicia. Desplazaría a los mexicanos Javier El Chicharito Hernández y Carlos Vela del primer sitio en la lista de los jugadores mejor pagados de la liga estadounidense. Suárez se sumará a nombres como Javier Hernández, Ricky Puch, Douglas Costa, Martín Cáceres y Julián Araujo. Por tanto la MLS más que probable destino para Suárez tras el Mundial.